El gobernador Héctor Astudillo Flores y la subsecretaria de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Sede Sol, Vanessa Rubio Márquez, encabezaron la reunión de coordinación interinstitucional para el combate a las carencias. En seis mesas temáticas se presentaron los avances donde el titular del Ejecutivo Estatal dijo que las metas de la Estrategia Nacional de Inclusión se han cumplido y aseguró que desde el inicio de su gobierno ha trabajado de la mano con la Federación en Beneficio de los Guerrerenses. Estamos haciendo un operativo contra el SICA real en el territorio. Somos el tercer lugar de empleo, según el reporte del Seguro Social, en el último tiempo. Somos el Estado, de acuerdo a lo que platicamos contigo y que se dio a conocer por los despachos de análisis económico, en segundo lugar del movimiento económico. Y siempre aclaro que cuál es uno de los principales fundamentos de esto. Solamente una empresa canadiense en materia de minería invirtió 14 mil millones de pesos recientemente. Y somos el Estado de entre los tres Estados con menos deuda. En su intervención, la subsecretaria Vanessa Rubio reconoció el trabajo del gobernador Héctor Astudillo para cumplir con las metas planteadas en la Estrategia Nacional y poder abatir las carencias de manera más efectiva. Destacó que en Guerrero, la inversión total de Cedesol en sus distintos programas es de 14 mil 300 millones de pesos. Además dijo que se pondrá en marcha un programa de empleo temporal a partir de este martes para quienes resultaron afectados por las lluvias. Para que, sobre todo en San Jerónimo y en otras comunidades que han estado padeciendo estas lluvias torrenciales, la comunidad puede incorporarse en labores de limpieza, de desasolve y de reconstrucción de las viviendas. Así es que estaremos pendientes en los próximos días de las acciones que requiera aquí el gobernador Astudillo y estaremos prestos para poder atender las necesidades. Reitero, nos debemos sentir orgullosos de estos avances, todavía falta, los retos los reconocemos todos y ahí están evidenciados, pero hay muchos avances en materia de abatimiento de carencias en Guerrero porque hay gobierno, porque hay liderazgo y porque tenemos esta convocatoria de todos, de todas para poder trabajar de manera conjunta por fines comunes. Indicó que en seis meses de instrumentada la estrategia, hay 500.000 personas atendidas en carencia alimentaria. En salud, hay 348.903 nuevas incorporaciones al Seguro Popular y cerca de 50.000 jóvenes tienen acceso al Instituto Mexicano del Seguro Social. En educación, 7.338 niños tienen acceso a preescolar, 4.000 de primaria y secundaria, 30.680 jóvenes cuentan con su certificado de primaria y secundaria, así como 28.027 adultos mayores y se certificarán 4.337 estancias infantiles. A la par, se han creado nuevas fuentes de empleo y en materia de vivienda se construirán 9.630 cuartos adicionales. Para Radio y Televisión de Guerrero, Alejandra Fierro. Gracias. 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 Gracias.